qué tal bienvenidos el silbatazo de este inicio de semana lunes 12 de febrero como siempre lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen comenzamos como no podía ser con otra información que el super bowl 58 que se jugó ayer en el estadio de los raiders en las vegas donde el equipo de kansas city consiguió nuevamente un título al vencer en tiempo extra 25 22 a los 49 de san francisco un equipo de san francisco que suma ya 30 años sin ganar un super bowl patrick mahomes se convirtió nuevamente en el mvp de este juego después de liderar a su equipo que se impuso en tiempo extra precisamente con un pase de anotación primera vez que se jugó con estas nuevas reglas del tiempo extra donde cada equipo tiene una posesión en tiempo extra san francisco notó un gol de campo pero cuando le tocó la posición a kansas city terminaron con un touchdown que les dio el título y la celebración se empiezan a convertir en la nueva dinastía tres títulos de super tazón en los últimos cinco años además han perdido uno y se agregan a una corta lista de jugadores como patrick mahomes que tiene tres títulos y el coach andy reed que también tiene ya tres anillos del super bowl la nueva dinastía los jefes de kansas city vamos con la champions league porque mañana se reanuda en la fase ya definitoria la ronda de octavos de final el torneo de clubes más importante del mundo y el barcelona tiene un duelo difícil ante el actual campeón de italia el napoli xavi hernández técnico de los blaugranas viene de un empate 3 a 3 ante el granada granada que es uno de los equipos que peor marchan en la liga de españa con peores números y solamente le alcanzó para igualar ya dijo que se va al final de la temporada pero algunos periódicos españoles mencionan que si el barcelona no elimina al napoli en la champions league sería antes la salida de xavi hernández debido a la crisis de resultados que vive el conjunto blaugrana seguimos con la información de la champions league el conjunto del real madrid llegó a leipzig en alemania donde jugarán la ida de los octavos de final de la champions league pero sufrieron un pequeño accidente vial el autobús donde se trasladaban chocó contra un automóvil parte particular afortunadamente todo quedó en daños materiales no hubo personas lesionadas pero queda como una anécdota este choque el real madrid estará jugando el día de mañana ante leipzig la vuelta se jugará la próxima semana en el estadio santiago bernabéu real madrid que parte como uno de los favoritos para volver a levantar la orejona en esta champions league y terminamos con información de la fórmula 1 ya se dieron a conocer algunos monoplazas y en el caso de la escudería aston martin el piloto fernando alonso habló tras las pruebas en este nuevo monoplaza dijo que se sentía muy contento por los resultados y que estaba ya ansioso de que comenzara la temporada para probarlo contra las demás escuderías sin embargo lo que más llamó la atención de las declaraciones de fernando alonso es que dejó entrever que al final del 2024 de esta temporada estaría analizando si continúa o si se retira por segunda ocasión ya se había retirado pero regresó de la fórmula 1 mencionó que debía pensar si quiere comprometerse todavía por varios años en estar en la fórmula 1 y dejar un poco de lado su vida personal porque es una carrera que requiere muchos viajes muchos sacrificios entonces veremos si fernando alonso que viene de una muy buena temporada en 2023 sigue o se retira como uno de los pilotos más importantes de los últimos años en la máxima categoría del automovilismo y esto ha sido todo en el silbatazo de este lunes que tengan un excelente inicio de semana mi nombre es rafael álvarez los invito a que sigan al pendiente de todas las plataformas en el noticias